En tribunales, Fernando de la Mora acaba de culminar el juicio oral y público a una pareja que estaba acusada de haber asesinado a un médico veterinario. El compañero Freddy Valenzuela nos va a recordar detalles de aquel caso y además nos va a contar cuál fue la condena que dispuso este tribunal. Freddy, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Menchi. Y acaba de concluir el juicio oral y público que se les llevaba adelante a José Gabriel Espínola y a Natalia Cabañas por el homicidio de Carlos Emanuel Ortiz Geizetel. Este muchacho de 27 años, estudiante del último año de veterinaria, que fue muerto a balazos el pasado 10 de julio del 2019. Estamos hablando que cuatro años después estas personas son condenadas. Vamos a hablar con la madre, Zunilda Geizetel. Zunilda, ¿se hizo justicia para tu hijo o para ustedes? Sí, se hizo justicia porque justamente es la condena máxima que yo esperaba, ¿verdad? Teniendo en cuenta por la peligrosidad en estos tiempos, yo vivía con temor, vivía yo entre las rejas, atrincherada prácticamente porque no podía tener una vida normal, decía yo, como todos, salir por la calle normal, andando sin temor. ¿Por qué? Porque yo estaba en el proceso investigativo, fui parte de impulsar, de estar al lado de los investigadores, de la fiscalía, de los abogados, de todos, ¿verdad? Para que esto pueda ser una realidad, ¿verdad? Presionando de todos lados, convocando a la presa, gracias a ustedes también, a la ciudadanía que me acompañó en todo momento. ¿No hubieras llevado vos misma esta lucha? ¿No hubiera sido este el resultado? Y es difícil en nuestro país, lamentablemente, por la carencia institucional, por los medios que necesitamos para que sea mejor, para que se realicen las cosas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en San Lorenzo somos aproximadamente de 500 mil habitantes y teniendo solo 8 unidades fiscales que cada día tienen aproximadamente 10 casos por día. Entonces, teniendo en cuenta, una unidad fiscal va a tener 300 casos por día. ¿Y cuánto llegamos a un año de casos, por ejemplo? ¿Vas a poder descansar a partir de ahora de una manera diferente, encarar tu vida de una manera diferente? Yo creo que sí, porque en estos cuatro años se estancaron parte de mi vida. No pude realizar nada más que estar acá enfocada en esto, ¿verdad? Y yo creo que a partir de hoy comienzo a renacer para poder servir, para poder seguir sirviendo. Vamos a hablar con la abogada también, la doctora Susana Rodríguez. Doctora, ¿a cuántos años fueron condenadas estas personas? Sí, correspondieron sentencias de 20 años de pena privativa de libertad para la señora Natalia Cabaña Florenciano y más 5 años de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque ella es una persona con reincidencia, tiene otros antecedentes por homicidio doloso, ley de drogas y es reconocida cabecilla de un clan dentro de la ciudad de San Lorenzo. Clan de microtraficantes y gente que se dedica luego a hacer asaltos de esta naturaleza. ¿Y José Gabriel? José Gabriel tuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad. Estamos conformes con la sentencia, vamos a estudiar después pormenorizadamente la citada sentencia y ver si es que la señora desea apelar o si está conforme con dichas penas. Igualmente quiero destacar, Freddy, del efectivo trabajo de la Policía Nacional. Porque en el plexo probatorio el tribunal tuvo en consideración el trabajo impecable de la Policía Nacional, sección investigación de delitos y homicidios. Y habría que apoyar más también a esas dependencias. Bueno, muchísimas gracias y bueno Menchi, la familia entonces conforme con esta condena que recibieron José Gabriel Espínola a 20 años de cárcel y a Natalia Cabañas 20 años de cárcel más 5 años de medida de seguridad por la muerte, el homicidio comprobado de Carlos Emanuel Ortiz Geisetel de 27 años señora. Gracias Freddy, hasta luego.